Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acabamos de salir de una visita histórica, lo que hemos tenido ya finalizando el día de ayer y es un elemento más fundamental para el desarrollo de todo el país. Fíjese, Ministro, es muy interesante, usted tiene una gran experiencia como docente y es interesante racionalizar y hacer lo más comprensible posible lo que ha ocurrido a través de estos 38 acuerdos entre Venezuela y China que pasan por el área energética, agrícola, económica, comercial, científica e industrial. De la manera más sucinta y más comprensible, insisto, por favor, descríbale a Venezuela cuál es el alcance de estos acuerdos. Lo primero, sería conveniente hacer como una especie de invitación, por decirlo de alguna forma. Estos son temas que son de unidad nacional, son temas que de alguna manera significan la posibilidad de desarrollo de todo el país y es sumamente importante que aquellas mezquindades, aquellos aspectos, si se quiere, desde el punto de vista de la politiquería, se han dejado de lado y nos dediquemos al tema de fondo y es precisamente el tema del desarrollo del país. Nosotros el día de ayer asumimos la visita de Estado desde China y Venezuela, una visita de alto nivel, un desarrollo impecable. Todo lo que fue la gira, el desarrollo que se efectuó, fueron más de dos actividades que efectuó el presidente de China en nuestro país, que fueron desde la visión de respaldo, el proceso político que se da en nuestro país, la profunda visión de respeto que se tiene a nivel internacional de Venezuela, hasta los aspectos, digamos, muy concretos que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país. Tres temas centrales, podríamos decir, que a pesar de que son distintas comisiones donde se trabajó, tres temas centrales de alguna manera ilustran hacia dónde fue la perspectiva de los desarrollos que hicimos. Un primer aspecto tiene que ver con lo financiero. Venezuela es un país que tiene un profundo desarrollo desde el punto de vista de la credibilidad a nivel internacional, un país donde se tiene toda la visión de credibilidad de lo que se desarrolla internamente y por eso se acude a varios acuerdos del tema financiero. Un acuerdo tiene que ver precisamente con los recursos, los 4 mil millones de dólares que se ingresan al país precisamente para el desarrollo de los distintos programas de Venezuela. No es un endeudamiento como algunos pretenden plantearlo, un endeudamiento estilo Fondo Monetario Internacional o que lesione los intereses del país. No, por el contrario, es la venta de petróleo al precio del mercado y obtenemos de alguna manera, si se quiere decir, un pago adelantado de ese petróleo que vamos a despachar y eso evidentemente nos permite administrarlo desde el punto de vista del desarrollo de nuestro país. Eso es un primer elemento, la visión desde el punto de vista financiero, pero adicional a esos recursos que ahí obtuvimos, también tuvimos recursos sumamente importantes otorgados a PDVSA, en este caso recursos por más de mil millones de dólares vinculados a la infraestructura y al incremento de la producción en el caso de PDVSA. Es decir, que una primera línea de acción tiene que ver con una visión clara, contundente, de cómo Venezuela es un país con profunda creabilidad a nivel internacional y se cree en Venezuela y ahí están las fuentes de financiamiento para el desarrollo de nuestro país. La segunda línea de trabajo tiene que ver precisamente con el desarrollo de lo productivo. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en estas firmas que se efectuaron, no pueden pasar desapercibidos, varias empresas mixtas que se suscribieron entre la parte venezolana y la parte china. Esas empresas mixtas, por ejemplo, son del área de agricultura, algunas de ellas vinculadas al tema de fertilizantes y agroquímicos. Eso va a ser con inversión tanto de China como de Venezuela. Es decir, que no es un préstamo ni es ninguna otra figura, sino que viene la parte china a invertir en el desarrollo de nuestro país. Hay una relación de 51-49 para desarrollo de plantas de desarrollo de fertilizantes, plantas vinculadas a fertilizantes. Otra muy importante, la firmó el Ministerio de Vivienda con también unas empresas chinas vinculadas al tema de desarrollo de paneles de fibrocemento. Esto es muy importante para todo el tema del desarrollo de la misión Vivienda Venezuela. Estamos hablando que ya tenemos una parte de la infraestructura instalada en Venezuela y eso nos va a permitir tener por lo menos la capacidad para 90.000 casas. Es un tema que de alguna manera empieza a verse lo concreto desde el punto de vista del relacionamiento. La primera, fertilizantes, para el desarrollo del agro en nuestro país, para asumir la potencia desde el punto de vista de Venezuela. La segunda, para el desarrollo desde el punto de vista de las viviendas. Otra de las empresas que se firmaron en el tema también del punto de vista de empresas mixtas tiene que ver con el tema de hidrocarburos, con el tema del punto de vista energético. Y ahí vemos toda una perspectiva desde el punto de vista del avance de nuestro país. Y la tercera tiene que ver, digamos la tercera perspectiva desde el punto de vista de avance es unos aspectos que hemos venido avanzando y el presidente Nicolás Maduro viene haciendo las primeras revisiones ya de lo que va a ser una visión concreta, está concebida en el plan de la patria y es precisamente esto, y es el desarrollo de las zonas económicas de nuestro país. Ya estamos viendo los primeros borradores, se está asumiendo lo que es todo el marco del punto de vista regulatorio, todo el marco del punto de vista de la planificación. Ahí estamos viendo, por ejemplo, zonas económicas que se van a vincular al sector de telecomunicaciones informáticas, zonas económicas vinculadas al tema automotriz y de la industria intermedia, otras zonas económicas vinculadas a los materiales de construcción, otras zonas económicas vinculadas, por ejemplo, al desarrollo de la industria petrolera, todo lo que es la maquinaria para el desarrollo petrolero, sobre todo asumiendo la faja petrolífera en Venezuela. Es decir, que son tres líneas muy claras que se asumieron en el desarrollo de todas las mesas, de todos los acuerdos, el músculo de lo financiero para el desarrollo de la patria de manera soberana, el segundo lo que es el desarrollo de las empresas mixtas para apalancar toda la visión de desarrollo de nuestro país. Además, eso da el traste con aquellos que creen que nadie cree en Venezuela. Si no se cree en Venezuela, ¿por qué se invierte en Venezuela? ¿Por qué se dan las líneas de financiamiento? ¿Por qué ese respaldo internacional tan importante que tiene en nuestro país? Y el tercero tiene que ver con esas líneas de desarrollo específicamente. Hay otros temas que ya podríamos ver en el detalle de cada una de las mesas, en el detalle de cada uno de los acuerdos, sobre todo asumiendo que todo el gobierno, el presidente Nicolás Maduro, todos los ministros, más de 14 ministros, estuvieron ahí directamente en las mesas llevando, pulsando la visión de desarrollo, de hacia dónde íbamos, con una profunda disciplina vinculada al desarrollo del plan de la patria. Fíjese, ministro, usted habla de la confianza que esto expresa de una potencia económica, además como China, en un país como Venezuela. Pero para aquellos críticos que han manejado la versión de que China se está beneficiando de manera enorme desde sus dimensiones económicas y sus proyectos, explíquenos y responda a esas tesis cuál es el ganar-ganar, dónde está el equilibrio de la conveniencia y el beneficio de estos acuerdos. Bueno, primero, el planteamiento resulta muy cínico y a veces inmoral que lo hagan precisamente quienes promovieron los acuerdos del FMI. Resulta muy cínico y resulta prácticamente que una burla a la memoria de todos los venezolanos. Vamos a decirlo de manera muy concreta, diferencias fundamentales que tenemos. Por ejemplo, en los acuerdos con el FMI se imponía un paquete de medidas económicas, es decir, el FMI decidía qué iba a pasar con el destino del país, qué iba a pasar, por ejemplo, con el combustible, qué pasaba, por ejemplo, con el salario de los venezolanos, qué pasaba con los precios y a partir de una serie de condiciones que le imponían al país decidían otorgar unos recursos. Por ejemplo, en el año 89 se vendió el país por 4 mil millones de dólares. Eso fue lo que ocurrió y que posteriormente generó el 27 y 28 de febrero de aquel entonces, todos lo recordamos, liberación de precios, congelación de los salarios, el incremento de la gasolina y finalmente terminó precisamente en el 27 y 28 de febrero. ¿Qué diferencias hay con este momento? Bueno, estamos hablando primero que nada que no es un endeudamiento el que se está generando. Lo que estamos haciendo es vendiendo el petróleo y a partir de la venta del petróleo obtenemos como un pago adelantado de nuestros recursos y administramos soberanamente en qué queremos invertir esos recursos. nosotros, por ejemplo, hasta ahora llevamos casi 44 mil millones de dólares que son parte de las 44 mil millones de dólares que son parte de la inversión que hemos venido efectuando y eso se traslada, por ejemplo, en todo lo que es el sistema de instalación de nuevas fábricas. Los venezolanos tenemos, por ejemplo, las primeras fábricas de computadoras y celulares que se instalaron en toda la región. Son precisamente acá en Venezuela fábricas de carros, acueductos, sistemas vinculados a los petroleros, sistemas vinculados a lo energético. Estamos hablando de más de 242 proyectos que han sido financiados con los recursos de manera soberana, de manera exclusiva y quién decide para dónde van los recursos, qué se hace con esos recursos. El gobierno de Venezuela, el presidente de la República, lo hizo el presidente Chávez y lo hace de manera soberana con un profundo liderazgo el presidente Nicolás Maduro. Pero vamos a verlo en detalle. Vamos a ver entonces qué es cada uno de esos temas ahí que se plantean y qué significa, por ejemplo, para el desarrollo de nuestro país. Estamos hablando, por ejemplo, que hay financiamiento que se otorga para la instalación de una fábrica de autobuses en Venezuela. Allí están los venezolanos, se paran en una parada de autobús, están viendo unos autobuses, son los autobuses Yutón que han permitido optimizar parte del sistema de la flota superficial en nuestro país y estamos viendo que, por ejemplo, parte de lo que se firmó fue la adquisición de 1.500 autobuses más de los que ya teníamos, pero estamos allá en Yaritagua, en el estado de Yaracuy, estamos instalando la fábrica de autobuses que va a permitir tener una capacidad instalada de 3.000 unidades y ya tenemos conversaciones con la empresa Yutón para poder exportar parte de la producción que hagamos de autobuses. Evidentemente, estamos hablando de un desarrollo soberano de 3.000 unidades en cuanto tiempo al año. 3.000 unidades a año, es una fábrica de gran dimensión, 3.000 unidades a año es una fábrica de importantes dimensiones. Para que tengamos idea, Yutón, que es una de las fábricas más importantes a nivel mundial, genera 45.000 unidades y ahorita está ampliando para 80.000. La nuestra aspira a 3.000 en un turno de trabajo y nosotros en este momento con todos los convenios que ha suscrito el presidente Nicolás Maduro estaríamos pasando por encima de los 3.500, 3.600 unidades ya disponibles en nuestro país. Es una renovación del parque automotor pero además es una cuestión que es de absoluto beneficio para todos los venezolanos. Otro de los convenios, por ejemplo, que se suscriben tiene que ver con la instalación de una planta de cemento, en este caso en el estado de Lara, en Los Arangues. Es una planta que está escrita en el Plan de la Patria. Está descrita así con su nombre, Los Arangues, Plan de la Patria. ¿Qué significa esa planta? La capacidad de 1.200.000 toneladas a año que nos va a permitir en el año 2016 llegar a los 16 millones de toneladas en el país. Eso está vinculado con qué? Con el crecimiento de la infraestructura, las demandas de vivienda y la proyección de crecimiento que tenemos de las necesidades de cemento con las capacidades de instalación. Nosotros en este momento con recursos provenientes del fondo chino estamos, por ejemplo, efectuando la ampliación de la planta de San Sebastián, de los Reyes aquí, precisamente en la región central y también lo que va a corresponder a la segunda línea en cemento andino. Solamente en esa inversión estamos hablando de más de un 30% de crecimiento de la capacidad de cemento en el país precisamente asociado a recursos vinculados al fondo chino. Es decir, inversión concreta con visión soberana desde el punto de vista de nuestro país. Otro tema muy importante, por ejemplo, se suscribió el día de ayer la construcción de 4.512 viviendas y urbanismo. Vimos como el presidente de la República que inauguraba, daba vista de una parte de los urbanismos. Hay un fuerte tribuna, pero estamos hablando de una inversión de larga data y que ya lleva una importante cuantía desde el punto de vista de la construcción de viviendas. Son temas concretos. Nosotros no habíamos ningún financiamiento del Fondo Monetario Internacional que dijera qué necesidad social hay. Nosotros no vamos a preocupar de su necesidad social. No. Aquí hay recursos de los venezolanos, son administrados de manera soberana por los venezolanos, se vende el petróleo, que es un recurso nuestro, que lo hemos rescatado. Dame por si acaso hacer un comentario adicional. Cuando estamos hablando del recurso petrolero, estamos hablando del precio también rescatado en estos años. Estamos hablando de un precio cercano a los 100 dólares que recibimos en cerca de 7 dólares por barril. Y precisamente parte de las diferencias están en cómo se defiende la soberanía del conflicto una interrupción. ¿En cuánto tiempo para la gente que nos está viendo a esta hora podemos tener expectativas de los primeros resultados de todos estos convenios? Entiende cualquier persona que estamos hablando de una generalidad, pero ¿de cuánto tiempo podríamos estar hablando? Y incorporo a este mismo planteamiento, además de la responsabilidad suya como ministro para la planificación, ¿qué tipo de ajuste o de corrección en el paradigma o en la forma de atender esta altísima responsabilidad si es el caso cabe para la acción del Ejecutivo, para el máximo provecho de esta oportunidad? Sí. Fíjate, en cuanto a los tiempos, buena parte de esto lo estamos viendo, buena parte de las obras que hemos venido efectuando con los recursos, el sistema de recursos, la arquitectura de los recursos que se ha definido en la Revolución la tenemos y son consecuencias cotidianas de nuestro país. Cuando por ejemplo nosotros decimos que hay un 62% de los recursos que están dedicados a obras sociales, a lo que es la inversión social, evidentemente hay esta parte de la expresión, lo que hacemos es continuar, teniendo un plan como el que tenemos que es el plan de la patria, invertimos los recursos precisamente en el desarrollo de esto. Por ejemplo, otro convenio que está aquí planteado, un convenio que se suscribe con la empresa Chery, vale la pena decirla, son nueva importación de vehículos, pero al mismo tiempo nosotros ya tenemos dos plantas de vehículos en nuestro país. Permítanme poner como ejemplo el caso de la empresa Chery y del marco de relaciones que tenemos. Tenemos capacidad de producción a lo interno del país, importamos para seguir generando precisamente satisfacción de las necesidades, pero parte del convenio que se tiene firmado con Chery es la capacidad de producir autopartes en Venezuela que ellos consuman en otras partes, es decir, nosotros le hemos dicho a los chinos con un 1,5% de lo que ustedes consumen internamente en el mercado de China, nosotros especializarnos en parte de esa función, producimos productos para el mercado interno, pero también tener alguna capacidad de exportación apalancada en función de la escala de otras economías. En el convenio que suscribimos ayer con la empresa Chery, por ejemplo, un tema muy novedoso que fue una instrucción del presidente Nicolás Maduro que es incorporar el fortalecimiento del sistema de transporte escolar, es decir, para los niños de los liceos, de las escuelas, la posibilidad de incorporar una flota de vehículos vinculados a este sector, es un tema muy novedoso que se planteó, otro tema muy novedoso que planteó el presidente de la República el día de ayer, lo discutió personalmente con el presidente de China tiene que ver con todo un sistema que se va a lanzar de profundo fortalecimiento de las escuelas y los liceos, una especie de sistema constructivo de ciudadelas desde el punto de vista de la educación. ¿Qué significa esto en concreto? Ayer asistimos y vimos un evento de importancia mundial, son dos estadistas sentados discutiendo sobre los temas concretos, sobre una visión de alianza estratégica, sobre la visión de desarrollo profundo de nuestros países, pero fundamentalmente también va hacia lo concreto, hacia lo particular, hacia lo menudo, a lo que es la transformación de la vida de nuestras personas. Si me permites un dato adicional de mucha importancia que tiene que ver con todo este desarrollo de la arquitectura que China está concibiendo en función de América Latina. Bueno, Venezuela ya va adelante ahí como una vanguardia. Nosotros podemos decir que tenemos ya capacidades industriales instaladas en Venezuela en función de esta relación, pero adicionalmente estamos haciendo inversiones sumamente importantes en el sistema, por ejemplo, de los puertos de nuestro país. Uno de los temas que se habló precisamente en la comisión mixta, toda la transformación del puerto de Puerto Cabello para adecuar todo el patio desde el punto de vista de contenedores, toda la capacidad logística. Eso va adelantado. Eso va adelantado y ahorita se está discutiendo precisamente los nuevos avances que va a tener ese convenio que se tiene suscrito. Eso va a permitir que nuestro puerto pase a ser de primera importancia desde el punto de vista del Caribe y toda una especie de área de pivotaje para todo lo que es el desarrollo de la región. Es decir, que cuando tengamos la posibilidad de desarrollo de nuestras capacidades fundamentales desde el punto de vista industrial, productivo y la visión que tiene China con lo que ha venido hablando y los BRIC que ha venido hablando en el caso de América Latina, bueno, nosotros vamos a tener un rol evidentemente estelar. Es decir, que las bases se han venido creando y vienen los tiempos de cosecha precisamente de esa relación. Ministro, gracias por esta visita y ojalá podamos conversar en el corto tiempo para hacer seguimiento a todos estos procesos. Mucho éxito. Perfecto. Hasta pronto. Ricardo Menéndez, Ministro para la Planificación, Vicepresidente de Planificación y Desarrollo Territorial. Quedamos con Indrina. Hasta mañana.